Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestra sección del reportero ciudadano donde el protagonista es usted. Comenzamos con la denuncia que ha hecho un hombre por el deterioro que presenta el parque principal de la cancha Cotraeco, asegura que ya se han robado 11 rejillas ocasionando que un menor de edad pueda caer. El segundo es un ciudadano que realiza una queja por algunas personas que montan los pies en los silleros ubicados en el estadio Daniel Villa Zapata, convirtiéndose en personas rufinas. No hay derecho, señores, no hay derecho. En otras denuncias, en la carrera 28 con calle 46, personas denuncian el mal estado en que se encuentra una alcantarilla, convirtiéndose en un botadero de basuras. Piden a las autoridades y a la comunidad en general la limpieza de la misma. Y personas con falta de cultura han dejado regado varios volantes de una empresa telefónica de la ciudad, ocasionando malestar y basurero a los habitantes del barrio Primero de Mayo. Y antes de finalizar, ciudadanos del barrio El Diamante se quejan por el mal estado en que se encuentra esta vía que comunica al barrio Pozo 7. Piden la pavimentación de la malla vial. Hasta aquí la sección del reportero ciudadano. Es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias que acontece en su barrio. Enviándonos un mensaje al WhatsApp al número 321-481-3015.